Por supuesto. Foto número uno. Uy. Fotón. Fotón con Jiménez y Porcel, la primera temporada que hicimos juntos en No rompan las olas, Mar del Plata, año 81. Vinieron muchas enamoradas de Porcel acá. Ah, sí, porque... Que Carmen, que Luis Albinoni, que todas enamoradas de Porcel. Pero yo tengo una anécdota con Porcel, terrible, tipo escatológica. Un día no llegué, yo en mi camarín siempre tengo baño, obviamente, pero estábamos trabajando juntos y me iba para el escenario, para no volver a mi camerino, que quería hacer un último pipí, y caigo en uno de los cosas comunes. Y veo... La fosa común. ...Berezópolis así. No. Berezópolis. Berezópolis de acá hasta acá. No, no. Ni siquiera entré. Pegué un grito, dije... Y le digo, Pepe, 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 que ya no está. Vení a tirar esto, que no sé si hay agua. ¿Quién está acá? No, no, no sabés lo que era. O sea, me impresionó, nunca vi nada. Ah, pero no sabemos de quién fue. No sabemos, pero creo que había estado el caballero. Creo que... Bueno, por el tamaño... El caballero de la cama redondo. El caballero de la cama redondo, yo nunca vi nada igual. Bueno, linda época, divertida, muy ochentosa. En ese momento, ¿no se imaginaban que Susana iba a terminar siendo Susana y moria, moria, digamos, con toda la trayectoria? No, Susana ya era Susana. Yo te diría que recién empezaba casi a tener... Pero ya sabían las dos que las dos estaban angeladas y estaban para... Yo no sé, yo no... En mi caso, yo nunca hice un casting para nada. Siempre me eligieron que venga la moroche y debuté el mismo día de salir de la facultad, debuté en el teatro. Eso fue mi ritual. Y no hice casting ni para televisión, ni para cine, nada. Así que, super angelado y lo de Susana me parece que trabajó un poco más para ser quien es. O sea, de chiquita, de modelo y todo, tuvo que rendir más pruebas.